Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Tizapín y bueno nuevamente estamos aquí para saludarlos e invitarlos a que tomen el curso de elaboración de productos para higiene con aceites esenciales y vamos a platicarles un poquito de un poco de lo que trata este curso y como ya hemos estado haciendo transmisiones en otras ocasiones bueno pues vamos a empezar a trabajar con lo que es el difusor el difusor en esta época es muy bueno porque porque va a ayudarnos a limpiar las áreas donde estamos y también nos va a ayudar como hacer una desinfección del ambiente y bueno el día de hoy hace calor la temperatura está cambiando y bueno vamos a trabajar un poco de aceites para despertar pero también para refrescarnos un poquito y el aceite que más nos refresca en esta época es el aceite de menta piperita entonces le vamos a poner menta 6 gotitas de menta y vamos a mezclar la menta con un aceite que hemos venido trabajando que es la verbena generalmente un difusor se le ponen 6 8 gotitas ahorita le pusimos 12 es un difusor pues es como de medio litro y empieza a trabajar y bueno ya se nos movió y esto va a ayudar precisamente a dar aroma que nos despierta y sobre todo ahorita que nos refresque porque hace mucho calor y bueno vamos a hablar acerca del temario que que vamos a ver en este curso que es el curso de elaboración de productos para higiene corporal y aceites esenciales este tema de higiene a veces no le damos la importancia que se requiere no y no por los momentos en que vivimos en la actualidad sino una higiene constante no hay ocasiones que pensamos que es muy común no lo hemos vivido la higiene la vivimos día a día que de repente se nos olvida prestarle esta atención no el la higiene personal no el bañarnos el cepillarnos los dientes el cambiarnos de ropa el tener un jabón especial si es un jabón sólido la toalla si la ropa de la cama hablando de higiene personal no los zapatos los calcetines la ropa interior si la ropa con que dormimos es muy importante que cuando hablamos de higiene entendamos que la higiene personal es precisamente qué hábitos tengo yo todos los días para mantener mi cuerpo limpio por qué lo debo de mantener limpio por qué debo de cortarme las uñas de las manos por qué debo cortarme las uñas de los pies por qué debo limpiar mis oídos si entonces bueno pues toda esta parte de higiene de repente como como que se nos ha hecho tan cotidiano que no prestamos la importancia que debería ser no porque porque hay que ponerse crema porque hay que ponerse desodorante si en el caso de las damas bueno y bueno en la actualidad hasta de algunos caballeros también no porque hay que desmaquillarse si porque hay que ponerse en el caso de los adolescentes un tónico para que me ayude a controlar la grasa de mi de mi rostro si porque tengo que hacer ejercicio entonces todos 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 estos detalles van conformando lo que conocemos como higiene corporal y bueno entonces parte de nuestro temario es precisamente ver la higiene no que es la higiene y cuando ya hablamos de higiene y lo relacionamos con productos higiene corporal elaboración de productos para higiene corporal bueno entonces tenemos que ver que para mantenernos limpios para mantener sana nuestra piel bueno tenemos que llevar algunas acciones y estas acciones requieren llevar materiales para hacerlo por ejemplo para bañarme que requiero necesito un jabón para cuerpo necesito un shampoo para mi cabello en la actualidad se ha han creado tantas necesidades que de repente no nos damos cuenta pero ya no sólo tenemos un jabón no tenemos no tenemos jabón y champú sino tenemos un jabón para el cabello tenemos un enjuague para nuestro cabello tenemos un jabón ya sea de barra o líquido para bañarme pero aparte como ya salió la moda de también tener jabones para zonas íntimas pues tenemos jabones para zonas íntimas y luego tenemos este pues más y más productos que nos están acompañando en nuestra en nuestra ducha o en nuestro baño diario no y entonces bueno por eso es la importancia de saber los productos que se tienen en la actualidad para higiene corporal no y bueno en la actualidad se nos ha insistido mucho en que tenemos que estarnos lavando constantemente las manos desinfectando las manos y bueno si hablamos también de esta parte de higiene que ya no es corporal sino que también es higiene de la vivienda donde habito del espacio donde convivo con las personas que trabajo bueno pues ya vamos a ver que no es sólo la higiene personal sino también la higiene que se requiere para que yo esté con conviviendo con otras personas no tal es así que mi espacio de trabajo cuando somos más de dos o tres personas y van aumentando bueno pues es importante que ese espacio se mantenga ordenado y limpio entonces ya estamos hablando de productos para higiene ya no corporal sino para higiene del lugar donde estamos ya sea viviendo o trabajando entonces bueno también se requieren productos para llevar a cabo esta limpieza y bueno entonces en este caso nos competiría nosotros ver lo que serían los productos para la higiene corporal y en este caso del taller estamos hablando de cinco productos que en la actualidad son importantes uno de ellos que sería el jabón líquido para estarnos lavando las manos que se van a elaborar en este taller otro sería el gel sanitizante o el gel en alcohol que también en la actualidad se está requiriendo que los estemos ocupando y acompañado de esto viene otro producto que sería la elaboración de un aceite este aceitito es para nuestras para mantener pues de alguna manera hidratadas nuestras manos ya que también hemos visto que el usar tanto tanto el gel y también estarse lavando constantemente las manos pues está llevando a traer una resequedad en las pieles entonces bueno está el aceite y también estamos haciendo un producto que bueno ya no es tanto que lo podemos usar también es un spray un spray que se hace para limpiar el ambiente para rociarlo y que este también se puede usar para nuestro cubrebocas yo les recomiendo que no usen un cubrebocas al día sino que se carguen unos dos o tres y están constantemente con el cubrebocas para que para que el cubrebocas no esté húmedo y no se esté no sirva de reservorio para microbios entonces me lo cambio y cuando me lo cambio le pongo el el le pongo el rocío estoy viendo déjenme ver si yo por aquí traigo mi cubrebocas bueno yo traigo varios y entonces bueno ahorita lo traigo me lo quito me lo dejo y me pongo otro y cuando me lo quito si lo puedo si lo vuelvo a ocupar al rato le pongo el spray y ya lo dejo no algunas personas los están usando antes del de ponérselo como para que esté fresco el cubrebocas a la hora que me lo pongo entonces también hacemos un spray que también este spray como está hecho a base de alcohol también me sirve para limpiar las manos entonces bueno y también en el curso se hace una mezcla una mezcla pequeñita si donde se les están los aceites que se van a utilizar para el difusor para limpiar cuando hay sobre todo contagios de vía respiratorias esto nos va a ayudar a evitar oa limpiar o que las personas empiecen a reforzar su sistema inmunológico con él la mezcla para el difusor que en aromaterapia se conoce como si fuera una una sinergia no una sinergia una mezcla de aceites esenciales y bueno entonces de esto les vamos a estar hablando en el en el curso este es el temario lo primero que vemos precisamente es esta parte de de higiene corporal luego vemos la parte de lo que sería la legislación y es importante yo creo que en cada curso que se debe elaborar productos es importante recalcar si que existe una secretaría de salubridad cuál es su importancia cuál es la importancia de COFEPRIS y por qué mis productos tienen que cubrir estas normas no después de que vemos esta parte de de legislación o una una pasadita por ahí por nuestra legislación mexicana en cuanto a cosméticos corporales en el temario o el curso también va a incluir lo que es una introducción a la a los cosméticos a la química cosmética no que es la cosmética cuáles son las las formas cosméticas que existen y cuáles son las formas que nosotros vamos a trabajar cuál es el lenguaje que se debe de utilizar porque nos hemos encontrado no que llegan a algunas personas y piden a la mejor un un ingrediente que el el productor le puso el nombre que quiso pero tiene que tener un nombre conforme a nuestra legislación porque establece que tenemos que trabajar con la con esta parte de nomenclatura de cosméticos no entonces bueno les damos un poquito de y bueno que generalmente tenemos que tener esta propuesta que nos está bueno nos propuesta esta ley que nos dice el tipo de términos que debemos de utilizar en cuanto a materias primas en la etiqueta no y bueno después de que vemos eso vamos a ver también que el el curso se llama elaboración de productos para higiene corporal vamos a ver la parte para higiene corporal y con aceites esenciales no entonces tenemos que ver que es un aceite esencial de donde se obtiene cuáles son las características aparte de que cuáles son las características cuáles son las reglas o cuál es la importancia de saber cómo aplicarlo y vemos dosificación después de ver esta parte de introductoria de los aceites esenciales trabajamos lo que conocemos nosotros como perfiles o propiedades de los aceites esenciales el curso va a estar enfocado a trabajar básicamente seis aceites esenciales en nuestros productos el aceite esencial de árbol del té el aceite esencial de eucalipto glóbulus el aceite esencial de tomillo el aceite esencial de lavanda el aceite esencial de naranja y el aceite esencial de canela china y entonces en el desarrollo del curso se van a ver las propiedades y por qué se está usando cada aceite esencial entonces la dosificación y bueno esto se esta parte diríamos que sería la parte de aromaterapia y una vez que hayamos visto esta parte de aromaterapia nos vamos a meter con las formas cosméticas que es un gel que es un champú líquido que es un hidroalcohólico que es la brisa que es un aceite para uso corporal qué tipos de aceite se usan en qué cantidades cuáles son las características entonces ya una vez que se vea esto ya se ven las formulaciones cuáles son las materias primas de cada uno de los productos que vamos a usar cuáles son las características en qué cantidades y bueno también el curso va a incluir una parte del laboratorio y qué se va a ver en ese laboratorio bueno primeramente lo que sería una norma de laboratorio qué no puedo hacer dentro del lugar donde yo esté formulando y cómo debo de medir cómo debo de pesar y qué parámetros tengo que cuantificar para que yo diga que mi gel o mi champú están bien hechos entonces este curso trata de darnos las herramientas para que no solo aprendamos o empecemos a formular estos productos les comento que en los siguientes cursos que se estén dando de elaboración bueno pues esta parte tiene que estar como repitiéndose porque es muy importante que se empiecen a manejar entonces en este caso es importante saber cómo qué cómo lo voy a hacer no y la otra parte ya sería eh cuando ya terminamos la parte de eh la receta no qué va primero qué va después cómo 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 le muevo eh cómo tiene que quedar las características de mi producto y finalmente eh también hablamos un poco sobre los envases no el otro día eh me llamó la atención porque alguien preguntaba de eh un gel ¿no? y eh se les dan costos y les decía uno bueno pues es que dependiendo de la tapa ¿qué tapa quieres? ¿quieres una tapa distop? eh ¿quieres una tapa flip top? ¿sí? o quieres una tapa dosificadora porque las tapas pues tienen diferentes costos ¿no? en la actualidad por ahí se están vendiendo mucho los geles eh a granel y entonces eh aquí no traigo ninguno no eh se usan lo que son las tapas ciegas entonces cuando uno le dice a la persona bueno si lo quieres con un dosificador una tapa para ponerlo o una tapa ciega lo que para mí es muy común para las otras personas no lo es ¿no? me dicen es que no sé que es una tapa ciega y entonces se reía ¿no? decía que no ve y a mí me también me dio risa pero dije bueno si el problema está en que a veces no conocemos o no tenemos por qué conocer toda la terminología de los envases entonces en el curso también se les habla un poco de envases ¿no? de la forma eh más adecuada que sería eh en cuanto al tipo de envase y a la tipo al tipo de tas de tapa que se usa y bueno por aquí vamos a ver si ya tenemos a alguien que nos esté mandando saludos creo que por aquí nada más tenemos a Francisco hoy hoy ah no si ya hay bastante ya hay varias personas bueno aquí está Francisco Hernández Barrera buenas tardes maestra excelente tema a Francisco le gusta Gilda Silvia supongo que también le gusta Enriqueta Díaz saludos a Norma Vázquez dice ah yo creo que le está mandando saludos a alguna de mis de mis alumnas Carol Corona saludos buenas tardes Carol Uri Vivar buenas tardes excelente tema gracias por compartir Choches Hernández Belmont buenas tardes bendiciones bueno siempre qué bonito ¿no? que nos manden bendiciones Ana María Villarreal Martínez ahí ya se me fue por ahí hola bióloga excelente tema saludos pues aquí estamos trabajando y bueno siempre les digo ¿no? si tienen alguna duda algo que quieran preguntar bueno pues ahorita que estamos aquí en vivo y a todo color se las contestamos María Juliana Marín Loaiza buenas tardes desde Colombia miren aquí tenemos una persona que nos está saludos a Colombia espero que el clima esté igual de rico que está ahorita aquí en la Ciudad de México porque me decían tengo familiares en y Karina también Karina Nava buenas tardes Karina qué bueno que te guste la información y bueno pues háganos preguntas aquí se las contestamos y les digo que ojalá ya esté haciendo calorcito porque ayer en la tarde me comentaban que en Chicago está está nevando ¿no? Silvia Duarte excelente tema qué bueno que te guste y bueno ahorita estamos hablando un poquito de lo que es el temario ¿no? estamos dándoles a conocer lo que es el temario del curso que vamos a llevar pero bueno también estamos aquí muy en la disponibilidad de hablarles y contestarles dudas ¿no? el tema que hemos estado hablando en la semana de aromaterapia bueno hoy es lunes pero el tema que estuvo muy muy fuerte la semana pasada a las personas que estamos trabajando aromaterapia es precisamente el el uso de aceites esenciales para la prevención de el problema de infecciones en vías respiratorias ¿no? entonces se se hablaba de qué aceites estar ocupando ahorita cómo estar ocupándolos y en general para qué nos va a servir la aromaterapia bueno entonces cuando hablamos un poquito en esta época de época de invierno muchas personas sentimos que se acaba el invierno cuando se acaba la las fiestas de fin de año ¿no? y desafortunadamente pues el invierno no se acaba sino hasta por ahí del 20-21 de marzo y hay ocasiones que se extiende un poquito esta etapa fría ahorita parece que en esta semana por lo menos la anterior empezó a subir la temperatura ¿no? hoy en la mañana comentaba yo que no dormí muy bien que dormí como como muy inquieta y les decía yo creo que fue el tema es que ya empezó a hacer mucho calor y entonces me sentía acalorada en la cama ¿no? entonces pues bueno parece que el solecito empezó a pegar bastante fuerte aquí en México y bueno ahorita que veníamos también se siente un calor increíble entonces bueno viene la la ahorita empieza a ser como entre que hace frío y que hace calor y entonces nuestro sistema empieza con nuestro organismo se empieza como a a querer resfriar a querer enfermar y entonces bueno ¿qué aceite serían los que podemos usar en esta época? generalmente yo recomiendo que se use el aceite de árbol del té el árbol del té es un aceite antiséptico que nos va a ayudar con problemas de infecciones por virus por parásitos y por hongos y por bacterias entonces bueno es un excelente aceite esencial algunas personas recomiendan y dicen que este aceite pues es un poco agresivo en lo personal hemos trabajado mucho tiempo con él y para mí es uno de los aceites más nobles para trabajar el árbol del té como los puedo trabajar ahorita vemos pero bueno sería uno el árbol del té otro aceite esencial Luis Márquez buenas tardes excelente información Luis pues por aquí estamos hagan sus preguntas otro aceite que le recomiendo para esta época es el aceite de eucalipto curiosamente este aceite esencial en los últimos tres meses ha tenido una una demanda porque es un aceite esencial que lo respiramos y como que nos oxigena nos abre toda la vía respiratoria y entonces este es uno de los aceites que recomendamos generalmente pensamos que el aceite es esencial de árbol del té o el perdón de eucalipto o el eucalipto como lo conocemos nos ayuda a trabajar vías respiratorias porque precisamente nos oxigena una parte del aceite esencial de eucalipto bueno el aceite como tal contiene lo que conocemos un óxido que es el 1,8 cineole esta molécula van a ver que yo la la repito muchas veces ¿por qué? porque esta molécula va a ser que a la hora que entra nuestro organismo va a despegar la mucosidad y entonces si hay personas que tienen problemas de estar mormados problemas de tos o problemas de que no respiran bien va a hacer que toda la mucosidad se desprenda y fluya y entonces es uno de los mejores aceites esenciales que tenemos para problemas de de vías respiratorias otro aceite esencial que también se trabaja en esta época es el tomillo nada más que a diferencia del árbol del té o el eucalipto el tomillo es un aceite que lo conocemos como dermocaustico que quiere decir el tomillo es más agresivo entonces hay que tener cuidado no se aconseja que se use por más de dos semanas ni en cantidades grandes entonces bueno es otro aceite esencial que se puede ocupar y otro aceite esencial del que curiosamente nosotros no hemos hablado mucho es el aceite de orégano este aceite de orégano también está muy recomendado para problemas de vías respiratorios es un aceite fuerte al igual que el tomillo es dermocaustico pero tiene la buena propiedad de que nos va a ayudar también con las infecciones entonces bueno el orégano es otro aceite que se está recomendando para esta época y otro aceite sería el aceite de limón que creo que tampoco lo hemos recomendado no hemos hablado mucho de limón es un aceite que es excelente para poner en difusores creo que no lo traigo no lo traigo en esta ocasión el aceite esencial de limón es un aceite que bueno aparte que me despierta que bueno los mexicanos yo creo que todos si cerramos los ojos y nos imaginamos en frente que están partiendo un limón se nos hace como agua la boca porque comemos mucho limón no Cervera Alice dice buenas tardes profesora al extraño gracias por la información pues bueno esperemos que no tardemos mucho en volvernos a a estar viendo en en clases no en clases en vivo y a todo color pero bueno esto nos está acercando también entonces bueno les comentaba del limón el limón es un aceite muy bueno es también contiene moléculas terpénicas que son moléculas que nos van a ayudar a limpiar el ambiente pero que también van a ayudarnos con virus con bacterias y entonces el limón es otro aceite que se recomienda para la época entonces imagínense un día puedo poner a la mejor árbol del té con limón otro día árbol del té con eucalipto o por la mañana pongo árbol del té con limón en la mediodía pongo árbol del té con con orégano o árbol del té con tomillo puedo hacer mis mezclas para que estemos trabajando y de esta manera nuestro organismo empiece a a tener moléculas aromáticas que lo estén ayudando no entonces sería eso y bueno también muy recomendado yo este siempre les digo bueno vivimos en un estrés en estrés constante y entonces la aromaterapia me va a servir como para tranquilizarme ¿no? y el aceite que siempre recomendamos es el aceite de lavanda la lavanda va a ser un aceite que va a ayudarnos como a que se mezclen bien mis aceites por ejemplo si yo pusiera árbol con eucalipto le pondría la lavanda ¿qué va a ser la lavanda? la lavanda muchos lo conocemos como la reina de la aromaterapia el ángel de la aromaterapia el rescate de la aromaterapia es un aceite muy noble entonces va a ser que los otros aceites se luzcan los va a ayudar como a ecualizarse pero también nos va a dar sus propiedades y en este caso serían propiedades de relájate cálmate desestrésate entonces esta mezcla va a ser que bueno primero trabaje sistema inmunológico y algo muy importante que tenemos que trabajar ahorita es precisamente nuestras emociones nuestros pensamientos entonces la lavanda como que nos va a hacer menos acelerados nos va como a relajar a tranquilizar y entonces también se la puedo agregar a mis mezclas es curioso la lavanda en grandes dosis a lo mejor me va a relajar mucho pero en dosis pequeñitas me va a mantener en lo personal yo soy una persona hiper acelerada entonces cuando me ponen lavanda es así como vamos a llevarnos las más tranquilas más relajadas entonces bueno sería la lavanda entonces estos aceites yo recomiendo que en la actualidad los estén usando porque nos van a ayudar en este en estos climas que están y en la situación por la que estamos pasando bueno también el encierro ya mucha gente ayer me daba risa porque me decían oiga necesitamos un aceite para relajarle digo que estás muy estresado no no mi esposa se fue de vacaciones y apenas llegó ella está estresada y ya me dio risa le digo bueno pues la lavanda es un aceite que te puede ayudar también a adaptarte a la situación de encierro no muchos muchas personas cambiamos los hábitos de estar saliendo yendo viniendo y ahora estamos como más quietos en nuestra casa no entonces llega el momento en que se estresan y entonces necesitamos aceites esenciales que tengan las características de ser adaptogénicos que quiere decir que me adapten a las circunstancias que estoy viviendo y entre esos aceites pues finalmente se encuentra lo que es la lavanda lo que es el lavandín son aceites que me van a ayudar precisamente a trabajar esta parte de cambios que están siendo se están dando en este momento no solo en mi vida sino en el mundo entero no y bueno antes que se me pase porque luego se me olvida eh le les este les comento que el Instituto Tizapin aquellas personas que nos estén dando un nos están dando un me gusta un sígueme en YouTube les van a estar obsequiando el libro de Mercadela Caléndula eh un libro que trae una compilación de toda la información acerca de de esta de esta planta tan tan bonita déjenme decirles que de la Mercadela o de la Caléndula también se hace aceite esencial en México creo que la Caléndula es una planta que es eh es bastante eh querida por la tierra porque yo bueno soy de Oaxaca entonces cuando he ido a Oaxaca la he visto ahí que hasta la pisan y desafortunadamente no hay mucho aceite esencial de Caléndula en el mundo eh porque porque es como se saca de la flor es eh poco lo que tiene entonces es caro y es escaso pero bueno si en México tenemos la 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 fortuna de contar con ella bueno pues podemos ocuparla de diferentes maneras por aquí nos está mandando ah una una pregunta Ana Carranza maestra muchas gracias se aplica en el shampoo Ana Carranza dime que se aplica en el shampoo a que te refieres que se aplique o a ver si me dejan ver un poquito antes hizo alguna ah no veo ninguna otra este pregunta no eh nada más escríbenos dinos a que te refieres si se aplican los aceites esenciales en el shampoo si esa es tu pregunta con todo gusto te la contestamos no ok entonces les decía de la mercadera este libro está eh es una compilación que hace el doctor Guillermo Castelán eh muy interesante y bueno en el en el caso que ustedes por ahí nos pongan el el sígueme por youtube el me gusta eh se los van a estar mandando por vía eh pdf a su a su número que tienen y bueno pues por ahí los invitamos a que lo hagan es un excelente obsequio que les están dando para conocer eh esta planta que también es fantástica no y bueno aquellas personas que se llegan a inscribir al curso de elaboración de productos para higiene corporal con aceites esenciales pues les van a estar mandando el libro de farmacia viviente también en pdf eh a sus a sus números no entonces este libro también es un libro muy bonito es un libro yo les digo de colección eh a mí en lo personal me gusta mucho trae una fotografía muy bonita si por ejemplo aquí estamos viendo la milenrama hay aceite esencial de milenrama y vamos a ver que aquí nos va a decir está hablando de la planta en general no cuál es su nombre común su nombre científico su nombre científico perdón algo me picó del ambiente la gargantita su nombre común su nombre científico y en este caso nos está sacando fotografía muy bonita de la planta entonces trae varias plantas vamos a tomar un traguito de agua sale y bueno les decía trae en este caso el nombre común el nombre científico la familia a la que pertenece botánicamente los usos que se le dan tradicionalmente la parte que se utiliza cómo se prepara cómo se dosifica y el modo de uso también trae una parte de componentes químicos las evaluaciones que se han hecho farmacológicas y si hay observaciones clínicas entonces el libro viene bastante bastante completo entonces este también se los van a obsequiar a aquellas personas que se inscriban al curso de elaboración de productos para higiene corporal con aceites esenciales Ana si por ahí nos sigues oyendo por favor mándanos y dinos qué es lo que quieres ver para el la aplicación en champús porque no sé si te está refiriendo a las aceites que estamos hablando o a qué te está refiriendo y bueno ¿cómo puedo aplicar aceites esenciales? una manera de estar accesando los aceites esenciales a nuestro organismo es precisamente el difusor un difusor nos va a servir en este caso es un difusor bastante grande pero tenemos difusores pues más pequeños ¿no? dependiendo del espacio también se recomienda el tipo de difusor entonces puedo usarlo en difusor y como les decía también puedo usarlo en en brisas o lo que conocemos como hidroalcohólicos los puedo usar también pues en un champú en una crema en un gel Alex Duran buenas tardes saludos saludos Alex qué bueno que estás por acá con nosotros de qué otra manera puedo usar un aceite bueno pues puedo usarlo en masaje puedo usarlo en vaporizaciones puedo usarlo en una tina de baño puedo usarlo en un este en una mascarilla hay diferentes formas de usar los aceites esenciales y en cuanto yo sepa la forma pues bueno también la dosificación va a variar dependiendo de cómo lo voy a aplicar ¿no? entonces es importante que ustedes empiecen ahí a relacionarse con ellos dentro de las normas que nos dan para el uso de aceites esenciales se dice que jamás un aceite esencial debe de aplicarse ni puro ni diluido a nuestros ojos ¿sí? ¿por qué? porque puede quemar retina entonces hay que tener cuidado con el uso los aceites esenciales generalmente vienen con lo que conocemos como insertos goteros o gotero invertido o cuentagotas ¿sí? hasta les voy a sacar de aquí uno ¿vale? no sé si lo alcance a ver la cámara este aceite este este goterito nos va a permitir solo dosificar los aceites por gotas entonces esto evita que suframos accidentes sin embargo en algunas ocasiones sobre todo cuando estamos incorporándolo a algún algún vehículo si no tenemos el cuidado la gota cae al al vehículo y dependiendo de la altura pues las gotas a veces pueden caer y como que rebotar hay que tener cuidado con los ojos en lo particular a mí ya me pasó en una ocasión que estábamos haciendo una crema una crema de mandarina entonces ya estaba mi preparado ya nada más al último generalmente cuando hacemos cosméticos este preparo estos aceites esenciales se ponen al final ya que no se va a agitar mucho nuestro producto que se esté haciendo porque si no se volatiliza entonces van al final de las formulaciones y entonces a la hora que le pusimos nosotros el aceite esencial de mandarina la mandarina rebotó digo estábamos haciendo que serían unos 200 kilos de crema entonces a la hora que pusimos el aceite una de las gotitas o del chorrito que salía salió una gota y me caí en el ojo y la verdad es que arde terriblemente feo y por más que uno se pone agua pues no se no siente uno alivio entonces que es lo que hay que hacer hay que agarrar un un papel secante un algodón impregnando lo de aceite vegetal que puede ser oliva que puede ser almendras dulces y pasárselo en el ojo para que las moléculas de los aceites esenciales tienen afinidad con los lípidos o con las grasas y entonces se van a ser van a ser atraídas a esa grasa y se siente el alivio porque si me estoy queriendo lavar con agua la verdad es que es muy 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 fuerte el ardor la molestia y el agua no me la va a quitar entonces una de las cuestiones es precisamente tener cuidado al uso del aceite esencial para estarlos aplicando a nuestros cosméticos algunas personas recomiendan que a la hora que yo estoy aplicando el aceite esencial o dosificándolo a mi cosmético pues puedo hacer unos goggles yo solo les digo bueno pues hay que tener cuidado y no subirlo tanto más bien ponerlo muy cerca de donde estoy dosificando y de esta manera nos evitamos este problema pero si llega a suceder bueno saber que es lo que tengo que hacer en ese momento entonces es importante saber los cuidados otro cuidado es no dejarlo al alcance de los niños los niños generalmente son muy fáciles de atraerse por los aromas entonces y lo hemos visto cuando damos algún curso que llegan a ir algún niño con su mamá o con su papá vemos como les atraen los aromas pues hay que tener cuidado con ellos no es decirles no no este como se llama no te acerques no lo hagas sino si estar al pendiente para que no vayan a tener algún accidente los aceites esenciales deben de estar en envases de vidrio de color ámbar y con insertos goteros y siempre con su tapa puesta las moléculas que contienen los aceites esenciales son moléculas de bajos pesos moleculares y entonces esto implica que la molécula se volatilice por eso es que cuando nosotros destapamos una botellita nos llega inmediatamente el aroma porque las moléculas son de bajos pesos moleculares flotan en el aire y nos llegan rápidamente a nuestra nariz entonces todo esto se los digo para que sepan que un aceite esencial tiene estas características y pese a que esté bien tapado bien sellado pues se van a estar volatilizando sobre todo en lugares donde son calurosos se va a estar volatilizando el aceite esencial se recomienda que se tengan a una temperatura entre 5 y 21 grados centígrados que estén a la sombra que no estén al rayo del calor y bueno son características para conocerlos la mayoría la gran mayoría de los aceites esenciales se obtienen por una técnica que se llama destilación por arrastre de vapor y esto hace que los aceites esenciales tengan una una caducidad mayor ¿no? sin embargo aceites como limón, mandarina, naranja, toronja, bergamota son los aceites esenciales que se obtienen por prensión de sus cáscaras este aceite se obtiene de la cáscara del fruto entonces por ejemplo cuando limpiamos una naranja, una mandarina hay ocasiones que cuando metemos la uña para empezar a limpiarla brinca un aceitito, ese es el aceite esencial entonces esas cáscaras se meten a prensión se rompen los órganos donde viene almacenado el aceite esencial y es a lo que muchas veces le llaman zumo aquí en México ¿no? porque digo aquí en México porque el zumo en otros lugares es el jugo ¿no? aquí en México el zumo sería precisamente ese aceitito que tienen los cítricos ¿no? por ejemplo en Oaxaca cuando hacemos agua de limón tienen como un rallador para la cáscara se raya la cáscara y le ponen tanto el jugo como el zumo del limón ¿no? ay este se me antojó y bueno luego le ponen la chía también que hace un agua de limón muy rica ¿no? y bueno entonces todos los cítricos se obtienen por prensión entonces cuando yo compro un cítrico por ejemplo una naranja, una mandarina, un limón si no los uso a lo mejor en uno o dos años los aceites tienden a enranciarse de cítricos ¿no? entonces yo puedo tener a lo mejor una canela, un pachuli, una lavanda, un eucalipto, un árbol del té todo aquel aceite esencial por destilación y pese a que trae su fecha de caducidad conserva características excelentes han encontrado aceites esenciales en las tumbas de faraones como es la mirra, como es el incienso, como es el cedro, el ciprés que están bien entonces muchas referencias dicen que los aceites esenciales son como los buenos vinos ¿no? mientras más añejados conservan mejores características y bueno nosotros lo hemos visto, yo tengo 20 años trabajando con aromaterapia tengo aceites esenciales de hace más de, pues bueno, yo creo que si más de 20 años porque ya estaban elaborados cuando yo los compré y que los olemos y decimos que rico, que buen aroma tiene ¿no? sin embargo, los cítricos no porque si se arrancian ¿no? ya nos ha tocado a nosotros que cuando traemos los aceites y damos a lo mejor una gotita el caso de la naranja ¿no? que si la naranja ya la tenemos más de 5 años pues luego si al acercarse huele rancio el aceite entonces son características de los aceites esenciales que debemos de tener en cuenta ¿no? cuando empezamos a trabajar los aceites esenciales tenemos esta parte de ¿cuál es un buen aceite esencial? ¿cómo sé que es un buen aceite esencial? hay ocasiones que las personas dicen bueno, es que los aceites esenciales son de plantas y nuestra nariz los puede reconocer, no y hay ocasiones que nos venden aceites esenciales mezclados con fragancias aceites esenciales que no son 100% naturales sino son de origen sintético les encantaría o les resultaría extraño oler una menta piperita que se parece mucho a una menta natural pero que no lo es o una mandarina que tiene el toque como si fuera natural y finalmente es un sintético entonces bueno, si es importante que los conozcamos ¿no? y bueno, pues de esto trata nuestro curso nuestro curso trata precisamente de cómo empezamos a conocer aceites esenciales cómo los aplicamos a los cosméticos y les vuelvo a reiterar los cosméticos que se están haciendo ¿no? cómo se aplica en el champú Silvia ya nos contestó cómo se aplica en el champú el aceite esencial quiero entender que eso tú estás platicando si tú compras tu aceite esencial comercial dependiendo de la cantidad de aceite de champú porque hay aceites desde creo que desde 50 mililitros hasta 950 creo para el cabello bueno tú puedes decir bueno yo me yo quiero por ejemplo que mi champú huela natural y aparte quiero que tenga una propiedad como para que le dé brillo o para que le dé sedosidad o se vea más hidratado ¿no? entonces ¿qué tipo de aceite esencial puedo aplicar? bueno por ejemplo a no sé a 500 mililitros le puedes aplicar unas 10 gotitas de aceite esencial si tienes el cabello oscuro 10 gotitas de romero si tienes problemas de hidratación le puedes poner 5 de romero con 5 de lavanda pero si además está muy maltratado 5 de romero 5 de lavanda y 5 de sándalo se los aplicas a tu champú lo mezclas y cuando te metes a bañar eso lo pones ¿vale? necesitaríamos que nos dijeras bueno pues es que mi cabello es oscuro reseco y a lo mejor tengo problemas de que se me cae o es muy delgado o me pongo tintes entonces ahí ya vamos viendo que serían los aceites que que podrías usar hablar de aromaterapia para un producto es hablar casi casi de un curso entonces bueno hay que conocer los aceites hay que conocer sus propiedades y hay que ver que es para qué lo quiero aplicar en mi producto ¿no? en este caso bueno pues si se requiere saber eso pero si es un envase de un contenido de 500 mililitros le puedes aplicar a lo mejor de 10 hasta 25 gotas dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu champú y bueno pues los invitamos inscríbanse este curso está está padre porque aprendemos a formular empezamos a introducirnos ahí en el mundo de la cosmética en el mundo de las formulaciones y bueno ya para finalizar también les comento en el curso estamos ocupando estos aceites esenciales que aquí el instituto ya los tiene a la venta entonces aquella persona que quiere estarlos comprando bueno pues también les están dando un muy bonito curso un curso un muy bonito costo de los aceites entonces los pueden pedir y ellos este pues ya se ponen de acuerdo con ustedes como es la entrega ¿no? esto todo esto lo dan los chicos de cabina y entonces bueno pues los invitamos a que se inscriban a que tomen este curso a que entre en este mundo fascinante de la cosmética y también a este mundo pues más que fascinante maravilloso de la aplicación de aceites esenciales no sólo en cosméticos sino también incluirnos a nuestra vida ¿no? que les puedo decir son maravillosos son interesantes digo decirles que no son costosos sería mentirles porque bueno pues dependiendo de la planta va a ser el costo del aceite esencial y pues realmente ayudan ayudan a mantener un estado de salud un estado anímico y también un estado corporal en cuanto a piel bastante bonito entonces los podemos a usar en diferentes cosas y vamos a tener muy bonitos resultados y bueno espero que les haya interesado la plática de hoy pues reciban un cordial saludo de desde este instituto Tizapil y esperamos vernos pronto gracias que tengan bonita tarde y y y y y y y y